Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Pulso Informativo. Quien lo saluda a Renato Medina le da la bienvenida. Este es el bloque deportivo de Pulso Informativo. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, vamos a empezar con un poquito de una buena noticia, ¿no? ¿Cuál? Ayer el día, ayer por la tarde o por la noche, digo bien. La Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana. El Huancayo Fútbol Club en su casa, en la incontrastable, igualó 0 a 0 ante Argentinos Junior. Y clasificó. Y clasificó automáticamente, recordemos que... Eliminado a Argentinos Junior. Totalmente, totalmente. Lo eliminó porque el partido de ida que se jugó... Dicen que pocas veces eliminamos a los equipos argentinos. Exacto, es muy poco. Ahora, no es novedad con Huancayo, ojo. El Huancayo en 2016, 2018, también participó en la Copa Sudamericana y en ambas ocasiones accedió a la siguiente etapa. Así que, buena noticia para los huancainos, para el incontrastable que tuvo la suerte de ver este partido. Interesante, no un gran partido, se hizo lo que tenía que hacerse, manejó en cierta forma el resultado. El partido de ida estaba 1 a 1. 1 a 1. Por eso, justamente, el gol de visita le permitió al Huancayo Fútbol Club eliminar al equipo que vio nacer futbolísticamente, a Diego Armando Maradona. Incluso, incluso el estallo del Argentinos Junior se llama Diego Armando Maradona. Así que, allí mismo, el Huancayo le hizo un gol y eso prácticamente se dio a la clasificación. Y si bien es cierto, Argentinos, el día de ayer, tuvo algunas ocasiones para equilibrar y quizá eliminarlo, muy bien pinto en ambos partidos. Al parecer, la estrategia de Bambam Valencia, el técnico de Huancayo, fue efectiva porque guardó varios jugadores y los puso ante el equipo argentino. Y, bueno, el resultado está allí. Bambam Valencia es un gran técnico. Recorremos que donde pasa, deja huella, los equipos saben a lo que juega. Y esto no es novedad para él. Así que, con grandes atracciones del Yuya, por ejemplo, Newman, que también puso su cota ofensiva y puso peligro en el arco argentino, hicieron su trabajo, y bien por ellos, bien por el fútbol peruano, y recorremos una vez más. ¿Quién saca cara por el fútbol peruano? Los equipos provinciales. Esto ya no es novedad, hace un tiempo. Ojo, mire. Recorremos que de tres equipos que están participando en la sudamericana, dos han clasificado. Sí. El Melgar, que eliminó al Nacional de Potosí. Y ahora Huancayo. Y ahora Huancayo, que eliminó a un argentino, pues, de Argentinos Junior. Buenas noticias, palmas para ellos. Desde acá, nuestro... Pero van a seguir en el Campeonato Sudamericano, y la pregunta es, ¿con quién le toca a Melgar y con quién le toca a Huancayo? A Huancayo. Bueno, eso hay que esperar un poquito, porque recordemos que esta etapa va a continuar cuando empiece la Copa Libertadores, y los terceros de cada grupo vayan recién a la Copa Sudamericana, y va a haber un sorteo. Al haber ese sorteo, recién... Eso es en mayo todavía. Ah, ya. Así que tienen bastante tiempo los clasificados para seguir preparándose. Y que se dediquen al torneo local. Exacto. Van a estar concentrados por buen tiempo, concentrados en el torneo local, pensando básicamente ya solo en un torneo, y eso le va a permitir consolidar los equipos, consolidar las ideas, que algunos, más que otros, ya la tienen más confirmadas en la cabeza, en el juego, en el técnico, en la hinchada, para que puedan, repito, consolidar su juego, y poder volver a la Copa Sudamericana mucho más afiatados. Cuando se eliminen, o los terceros de todos los grupos de la Libertadores, podemos recién conocer, mediante un sorteo con quien se enfrenta tanto a Huancayo, como el Melgar de Arequipa. Puede sumarse otro equipo, también de provincia. El día de mañana se enfrenta el Cusco Fútbol Club, al Audaz Italiano, en Chile. Recuerden, recorremos que el partido de ida, que fue aquí en el Cusco, ganaron los locales 2 a 0. Es una buena ventaja, muy buena ventaja. No era goleada, pero una ventaja interesante, porque no recibieron goles. Mañana pueden jugar de empate. Pueden hasta perder por 1 a 0. Por 1 a 0 y están clasificados. Y están clasificados. Ahora, si marcan un gol, prácticamente le quieren hacer. Y el Audaz gana 2-1, se clasifica. Igual, incluso ganando 3-1, clasifica el Cusco, porque el gol de visita, en ese momento, valdría doble. Y entonces, el Cusco, un peruano más, estaría jugando la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. ¿Cuánto ganaron los peruanos por clasificar? 300 mil dólares clasifican, o ganan los equipos clasificados, a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana. No es un dinero nada despreciable. A quien no le cae mal, 300 mil dólares a las arcas de unos equipos provincianos, que bien ayudan para las planillas, para futuras contrataciones, para organizar y planificar el trabajo del año. Bien, volteamos la página, la Copa Sudamericana, y dijimos, tres equipos peruanos, no dos. Y puede ser mañana el Cusco. El tercero. El tercero. No esperemos que sí, tres equipos provincianos han sacado o saca la cara una vez más por el fútbol peruano. Pasamos a la Liga 1, no, ¿te parece, Rodolfo? La Champions. La Liga 1. Ah, la Liga 1. Ah, ya, 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 ya. Dos partidos, yo creo que tres en realidad, que son llamados a ser los más interesantes. Y coincidentemente son universitarios Alianza Lima y Cristal, porque tienen partidos difíciles, porque son clásicos dos de ellos, hablamos de universitarios contra Bois, que lo visitan en el Callao, y Alianza Lima ante Deportivo Municipal. El otro era clásico moderno, ¿recuerdas, Rodolfo? Entonces, vamos a revisar rápidamente la programación. El UTC, la fecha se inicia este viernes, cuando UTC reciba al Fútbol Club Mergar a las seis de la tarde en el Héroes de San Ramón en Cajamarca. Alianza Lima, lo que estamos comentando, va a recibir al Deportivo Municipal a las ocho de la noche en el Alejandro Villanueva. La jornada continúa el día sábado con cuatro partidos. El Carlos Stein recibe al campeón binacional. Stein está de capa caída, sigue, no chunta el único empate que ha conseguido, ha sido un tremor antemunicipal, que es el rey de los empates, al parecer. Cuatro partidos, cuatro empates. Stein, decíamos, recibe la visita del campeón atlético binacional a las once de la mañana en el estadio. Con un nuevo entrenador binacional. Con nuevo, el colombiano, con un colombiano. El Cantolao a la una de la tarde versus el Atlético Grau, va a recibirlo en el Miguel Grau del Callao a la una de la tarde. Cienciano recibe la visita del Ayacucho Fútbol Club a las tres y treinta de la tarde en el Garcilaso de la Vega de Cusco. Alianza Universidad el puntero une una buena oportunidad de continuar con esta racha invicta. O sea, puede llegar a la quinta ficha ganando. Con cinco partidos al hilo con triunfo. Así que, a las ocho de la noche el día sábado en el estadio Heratrio Tapia de Huánuco va a recibir la visita del Deportivo Yacuabamba que es otro de los ascendidos y que está demostrando que no es lo mismo jugar en segunda o Copa Perú que lo mismo jugar en la primera división. Los partidos continúan el día domingo primero, primero de marzo cuando San Martín reciba al Carlos Manucci a las once de la mañana en el estadio Alberto Gallado del RIMAC. Sport Boy ya lo decíamos a las tres de la tarde recibe a Universitario de Deportes otro partido súper interesante otro clásico moderno a las tres de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao. Parece que solamente con hinchada local. Sí, al parecer hasta ahorita son juegas cinco con cincuenta y un minutos se juega con hinchada local. Vamos a ver en estos días si esto se soluciona y puede jugar con ambas hinchadas. César Vallejo otro partido interesante este es el tercer partido que yo considero no de alto riesgo pero sumamente interesante no solamente para Vallejo que le ganó a la 1 no solo Vallejo que está repuntando y está mostrando un buen juego sino para el Sporting Cristal que está estrenando nuevo técnico hablamos de Roberto Mosquera eso es a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde en el estadio Manciche de Tujillo nada, nada fácil para el Sporting Cristal Huancayo el flamante clasificado a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana recibe la visita del Cusuf Fútbol Club que también podría ser otro clasificado eso es a las ocho de la noche en el estadio de Huancayo son los diez partidos de la quinta fecha del torneo local a Liga 1 así que la cosa está muy interesante tres partidos decíamos Rodolfo uno de ellos el U Bois se fue conversábamos ayer con Beto Vega y él muy confiado creo que dijo un score de 3 a 0 que golean a la U yo no creo me parece a mí que el domingo universitario o gana o empata pero hace un buen partido ese es tu pronóstico ese es mi pronóstico a partir de la declaración de del Gregorio Pérez del entrenador Gregorio Pérez en el sentido de que efectivamente se dejaron estar con el César Vallejo que han habido errores y entiendo que al decirlo está tomando sus previsiones en todos estos días de cara al partido del domingo con Bois así que yo creo que los chicos ya enterados de la situación saben que ganar o empatar y no perder tiene que ser el norte para ellos bueno por lo pronto vuelven Millán y Alfajeme al once titular no estás muy de acuerdo con Millán no me gusta Millán nunca porque me parece que es medio lentón dicen que en Binacional jugaba muy bien hacía goles pero en la U lo noto lentón puede ser que la altura le favorecía sobre todo el local porque los rivales sentían el rigor de la altura pero me hace acordar un poquito si no usted me corrige me hace acordar un poquito me hace acordar a Leguía se acuerdan los pelotazos de Leguía cuando daba pases debiste decir salvando la distancia salvando la distancia porque la guía era un claro es una gran cosa nunca fue una gran cosa jugó en el Elche de España fue figura figura en la selección investigado por lavado de activos que ha hecho tantos problemas a universitarios esos temas esos temas no se deben involucrar o mezclar con lo que sea este gran ex jugador de universitario también otro de los símbolos del club crema fue parte del gran equipo que formó Tim en España 82 pero tampoco me va a decir que era un gran jugador no era un gran jugador era un muy buen jugador yo era uno de sus hinchas muy muy bueno me encantaba ese trancolado que hizo Germán Leguía con la camiseta peruana si no usted me corrige fue esa gira en Europa claro donde Perú hizo unos grandes batidos ganándole incluso a Francia en el Parque de los Príncipes pudo haber sido 2-0 y le lograron un gol injustamente absurdo no se entendía pero bueno Leguía es otro tema dentro de la cancha y otro tema como dirigente eso no vamos a entrar en eso eso se lo dejamos a la justicia vamos a ver que resuelve la junta vamos a ver bueno otro partido que va a llamar la atención por el morbo que se genera es en Alianza Lima pero ahora va a jugar a la justicia va a jugar a la justicia parece que de esa también le levantan el casquillo ¿por qué crees? se necesita todo porque le dieron una fecha no es que necesita todo Bengochea Bengochea necesita todo para ganar tiene que ganarse exacto el mismo el mismo lo ha dicho los resultados son los que importan si no te acompañan el que tiene que salir es el técnico así es entonces ya lo dijo creo que también hay un mensaje subliminal que acepta que se está equivocando al estar equivocándose ya no los jugadores son responsables él está asumiendo su responsabilidad y está dejando a dieta la constitución de Europa que ya lo contrataron pero no sé Beto da Silva Beto da Silva está esperando la documentación ya está listo ya está entrenando si todo se resuelve pronto debería estar jugando este viernes ante Deportivo Municipal ¿y este jugador o sea de qué juega? delantero es el supuestamente no supuestamente para mí inclusive es el 9 típico 9 como guerrero el que debería suplirlo en la selección nacional Beto da Silva ya pero si ponen a Beto da Silva van a tener que sacar a a uno de los jugadores al peladito o al otro yo creo que a Balboa debería estar saliendo a Balboa ¿qué le dice? el que le dice en Roque Balboa es Adrián Balboa pero en esa línea estamos digamos no digo cortándole el piso a Benguechea pero Benguechea fue el que impuso a los uruguayos en la delantera y va a tener que desprenderse de uno para poner a ese otro muchacho recuerda Rodolfo que Alianza tiene que jugar torneo local y también Copa Internacional la Copa Libertadores entonces y creo que le toca difícil ya empieza con el Nacional de Uruguay del local el día 5 entonces su última prueba es este partido entonces la última prueba ya no le queda otro es por eso que juegan el viernes entonces su última prueba de fuego es esta para por fin encontrar el equipo haría muy porque el próximo viernes ya es jueves Copa Libertadores y el domingo juegan con universitario entonces yo creo que plantel tiene suficiente como para armar dos equipos tranquilamente y poder pelear en ambos frentes el problema pasa que no ha encontrado de los dos equipos uno solo no hay uno solo que lo convenza y convenza a la hinchada ni a los dirigentes ese es un gran problema que tiene Benguechea por lo mismo que está hablando como lo decíamos hace unos instantes que si los resultados no lo acompañan deja beta la posibilidad de él salir y le da libertad a la dirigencia para que consiga otro porque ahora sí se le juntan los partidos de Copa Libertadores y el torneo de la Liga 1 ahora sí ha tenido dos semanas para poder sacar cierta ventaja en el torneo local y empezar tranquilo y qué pasa está en el puesto 16 claro y ahora no va a jugar con Yacuabamba va a jugar con el Vallejo que le ha ganado a la U no va a jugar con Municipal Perdón Deportivo Municipal va a jugar con Deportivo Municipal eso es a las 8 de la noche este día viernes ¿cómo le está lleno al Deportivo Municipal? cuatro empates tanto de local dos de local dos de visita cuatro empates ¿qué jugador visible tiene Muni? bueno el Municipal tiene por ejemplo se me va el nombre uno que jugó en Alianza no recuerdo el nombre ahorita pero como equipo el profesor Rivera ha hecho recuerda que ha empezado tarde entonces eso trae sus consecuencias además había un problema con el Muni respecto de dónde jugaba como local exacto parece que se soluciona el problema y vuelven a Villa El Salvador Villa El Salvador ellos se sienten mucho más cómodos porque la cancha es natural así que ellos siempre han dicho que se sienten mucho más cómodos es más la gente los acompaña entonces al mudarse eso le crea un poco de inestabilidad Cela se fue ¿no? Sí Cela está en el Bois justamente Burlos también está en el Bois ha vuelto a Bois entonces vamos a ver pronóstico es un poco difícil conociendo cómo es Alianza y conociendo a Municipal que todo empata vamos a ver cómo termina este partido y el tercero y último partido que va a ser complicado es el de Cristal en Trujillo Mosquera mucho bla 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 vamos a ver si el bla 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 se transforma en la cancha o se talaga en la cancha y vamos a ver si el equipo puede ser campeón exacto está hablando él ofrece el campeonato porque es lo mínimo que puede ofrecer en una institución tan seria como mismo lo dice si está el campeonato cómo quedarían Alianza y la U que tanto han gastado tanto han invertido exactamente y llega con un solo hombre cambia toda la historia ¿no? con Barreto el equipo no jugaba nada y dudaban mucho que peleara cualquier tome a vestirse de corto me parece o no ¿a quién? a Lobatón no, no, no lo ha desmentido el propio Mosquera lo ha desmentido dice que nunca habló con Lobatón nunca lo pediría porque él respeta mucho tiene un cargo dirigencial o administrativo que él no piensa inquietar a Lobatón para vestirse de corto nuevamente así que vamos a ver qué sucede en Trujillo con Sporting y tal cuando debute Roberto Mosquera interesante dos cortitas o una cortita en todo caso de la Champions el Real Madrid perdió de local eso fue algo de sorpresa si no podría haber sido sorpresa claro que sí podría haber sido sorpresa si hubiese sido otro equipo como el Manchester City del Pep Guardiola ganaba hasta el minuto 78 1-0 con gol de Isco que marcó a los 60 y en 5 minutos el Manchester City le dio vuelta con el gol de Gabriel Jesús a los 78 y de Brian a los 83 ¿y cómo le fue a la Juventus? la Juventus perdió de visita ante el Olympique de Lyon eso sí puede ser sorpresa teniendo en cuenta que Juventus tiene un equipo que ha armado pensando en campeonar con Ronaldo con Ronaldo en cancha en los 90 minutos y bueno no pudieron con los con los franceses y el día 17 ¿cuánto han perdido? ¿perdón? ¿cuánto han perdido? 1-0 1 de visita totalmente manejable totalmente manejable el día 17 de marzo son los partidos de vuelta de ambos de ambos encuentros así que lo de el Manchester City yo creo que tiene buenas posibilidades de acceder y eliminar nada más y nada menos que al Real Madrid lo de Juventus no es tan complicado pero en el fútbol nada está dicho todo es siempre siempre una ruleta vamos a ver qué sucede con el Juventus el día 17 de marzo cuando se jueguen los partidos de vuelta con esta información Rodolfo nosotros terminamos el bloque deportivo de Pulso Deportivo el bloque deportivo de Pulso Informativo muchas gracias por su sintonía nosotros nos vemos el día de mañana gracias Pulso Informativo con Rodolfo Lara garantía de periodismo con